Listo, ya grabando. Bienvenido a Epsilon Academy, aquí lo que aprendes no lo olvidas. ¿Cuál es mi idea con estos videos? Así es súper natural, que tú realmente entiendas para qué sirve eso que estás estudiando, que la matemática deje de ser abstracta y tú simplemente digas, ya sé en qué se aplica o ya sé para qué va a servir esto. De esa forma rompemos paradigmas. El problema no es la matemática, sino la forma en que se ha enseñado. Bienvenido al canal. Te invito a que te suscribas, que a cada video que tú veas le des like, deje un comentario y activa la campana porque viene muchísimo material para que estés al día con todo lo que ofrezco. Ahora, si ya estás suscrito, hola, ¿cómo estás? Si ya estás suscrito y quieres apoyar más todo el material que estoy produciendo, te invito a que vayas a mi Patreon. Te voy a dejar el link en la descripción, patreon.com slash epsilonacademy y de esa forma apoyándome con un café mensual. Puedes verlo así, con un café mensual. Sería un dólar al mes. Me puedes apoyar para seguir produciendo material educativo, de calidad, completamente gratuito para que tú y toda la comunidad se pueda, digamos, poder seguir aportándole eso a la sociedad. Entonces te invito a que estés allí pendiente de Patreon. Te invito a que te suscribas. De hecho, el 70% de las personas que ven mi material no está suscrita. Yo sé que es fastidioso tener que iniciar sesión, entonces tienes que hacer el registro si no tienes una cuenta creada. Si ya tienes la cuenta, inicia sesión y ya, y le das suscribirte. Y de esa forma puedes hasta hacer comentarios, puedes hacer todo lo que te estoy diciendo. Recuerda suscribirte porque de esa forma a mí me estás apoyando. Chao. Dile, suscríbete. Dile, suscríbete. ¿Qué estás esperando? No, pero ya. Dile, suscríbete. ¿Qué estás esperando? Este es un video súper corto. Este es un video súper corto. Gracias. Gracias. F***.